Bueno amigos, hay noticias que te hablan de Cristiano Ronaldo al Fenerbahce, dicen que Mourinho lo está pidiendo para su equipo, pero desafortunadamente amigos, yo creo que esta noticia es falsa. Y les voy a decir las razones por las cuales es falsa, de hecho si quieren que haga un video más completo sobre el tema, pues coméntenmelo acá abajo, que ustedes sepan la historia de lo que pasó entre Mourinho y Cristiano Ronaldo. Pero básicamente la razón por la cual la relación Mourinho y Cristiano Ronaldo no existe, porque Mourinho no dirige ni siquiera la selección portuguesa, es evidentemente porque hubo un problema entre Cristiano y él. Y Mourinho al menos es un caballero que respeta a Cristiano, obviamente, creo que tal vez Mourinho no lo odia, pero el gran problema que hubo aquí es que Mourinho le faltó el respeto a Pepe. Y aquí les muestro este video, en su momento Mourinho tuvo un problema con Casillas, que a lo mejor podía tener razón en lo que él decía de Casillas, pero la forma en la que actuó no fue la forma correcta. Mandar a la banca Casillas para poner a Dan o decir que Diego López era mejor que Iker Casillas era una estupidez a toda regla. Y justamente algunos mencionaban que Mourinho creó un ambiente raro en el vestuario donde separó a los españoles y a los portugueses. Pues bueno, dentro de todo esto, Pepe apoyó a Casillas y les voy a poner este video. Enhorabuena porque el Real Madrid ha ganado un partido después de unos días que podían haber sido complicados tras la eliminación de la Champions. Sí, es verdad, después de ser eliminado en la Champions, estuvieron en la puerta de la final. Pero bueno, lo más importante es que los jugadores han sabido honrar la camiseta de Madrid, entrar en el campo, haciendo lo mejor. Era un día difícil para nosotros, pero bueno, intentamos hacer lo nuestro que ha ganado el partido. De todos estos días difíciles, entre la eliminación de la Champions y las palabras de José Mourinho del viernes, que parecen dejar un poco la puerta abierta a todo, a que no se sabe lo que va a suceder aquí en verano, ¿qué es lo que ha afectado más a la plantilla? Sí, más por un, bueno, afectado. Nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? Nuestro entrenador, pero bueno, creo que lo de Iker, aquí tenemos un poco más de respeto, porque somos todos jugadores, queremos lo mejor para el club. Y cuando es así, las cosas se trabajan más fáciles, ¿no? Pero bueno, lo que es lo más importante es nosotros trabajar para la afición, trabajar para cada uno, para cuando llegue el final de la Copa, estamos cada uno preparados. ¿Entiendo lo del respeto de Iker? ¿Lo dice por parte del entrenador hacia Iker? ¿Por parte de la afición? ¿Por parte de quién? Bueno, de todo, ¿no? Yo creo que Iker aquí en Madrid es súper acariñado, las declaraciones del míster, bueno, en mi punto de vista no ha sido la más adecuada, pero bueno, Iker es un jugador que hace parte de Madrid, es una institución, tanto en Madrid como en España, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo más importante es que Iker está tranquilo, saber que los jugadores, la afición está con él. A nosotros no nos ha dicho nada el entrenador, ¿a ustedes les ha dicho algo acerca de su futuro? No, nada, nada. Gracias. Vean cómo los tenía así de grandes Pepe para defender a Iker Casillas, a su capitán, obviamente, y pues evidentemente para Mourinho en este momento fue una gran traición de Pepe que él hiciera esto, según Mourinho, en que evidentemente todos nos damos cuenta de que mandar a la banca a Iker Casillas por Diego López, como les digo, pues es una tontería. Pero Pepe provocó que Mourinho hiciera las siguientes declaraciones gracias a lo que les puse. Escuchen. La otra pregunta que me has hecho de Pepe, y yo pienso que es fácil, es muy fácil de analizar, su problema tiene un nombre y el nombre es Rafael Varane, y a partir de aquí no tiene más historia. Yo solo hablé de Pepe porque vosotros me habéis pedido para hablar, si no yo no llegaría aquí no iba a hablar de Pepe. Pero Pepe no tienes que ser muy inteligente, basta ser una persona normal como yo y casi todos en esta sala seguramente, para entender que estamos hablando de frustración. No es fácil, no es fácil para un hombre de 31 años con estatuto, con pasado, ser atropelado por un niño de 19, pero es la ley de la vida. El niño es fantástico. ¿Y quién ha tenido el coraje de poner al niño? Yo. Yo. Es muy simple. El problema es muy simple. Es muy simple. La vida de Pepe ha cambiado. Deportivamente, hablando, ha cambiado. Era un titular indiscutible. Dejó de lo ser. Además, es una decisión de las mías. Amigos, estas declaraciones de Mourinho acerca de Rafael Varane diciendo que un niño superó a Pepe, que Pepe está ardido, que Pepe defiende a Casillas porque está ardido, me parece que es una de las tonterías más grandes que ha hecho Mourinho. O sea, ¿ustedes de verdad creen que Pepe dijo lo que dijo de Casillas por estar ardido con Mourinho? ¿O porque Varane le pasara por encima? El tiempo le ha dado la razón a Pepe. Pepe a los 41 años siguió jugando en la élite, o podría haber sido jugando en la élite del fútbol. Hace una Eurocopa fantástica, mientras Varane ya hace años no es un central top realmente. Y con mucha menos edad. Entonces, pues lo más importante aquí, amigos, es que Mourinho se equivocó rotundamente en hacer esto con Pepe. Ustedes entenderán que Cristiano Ronaldo no escupe, como bien diría tiempo después, en el plato que come. Y obviamente, pues con esto se ganó también ponerse en contra de Cristiano Ronaldo. Ya era Ozil, ya era Sergio Ramos, ya eran Casillas. Pero sobre todo estos tres, Pepe, Casillas y Cristiano, se pusieron en contra de Mourinho. Le empezaron a hacer la cama. Y por eso menciono que el gran error de Mourinho fue ponerse en contra a Pepe, porque eso hizo que se pusiera en contra al mismo Cristiano. Pero nada más les voy a poner un fragmento aquí para que vean cómo en los últimos partidos, cuando se despedía Mourinho, pues ya ni siquiera iban a entrenar. ¿Se ha estropeado esa relación al final? ¿Qué ha pasado? He tenido un único problema con él. Un único problema muy, muy, muy simple, muy básico. Que es un entrenador criticar a un jugador del punto de vista táctico. Intentar mejorar lo que en mi entender podría ser mejorado. Y en ese momento él no lo ha aceptado muy bien, porque piensa que a lo mejor sabe todo y que el entrenador no lo puede ayudar a crecer más. Pero ningún tipo de problema. Pero antes quería mostrarles también esto, porque si ustedes recordarán tiempo después, te dice cosas como, ay, a Messi no hay que decirle nada. Ahí es donde te das cuenta que le sigue tirando de vez en cuando cositas a Cristiano. Porque justamente el problema con Cristiano fue que en un partido también, Cristiano no bajó a defenderse, enojó con él. E incluso existe una historia en la cual te hablan de que Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo. Justamente Luka Modric cuenta este suceso. En el 2013 estaban jugando en Copa del Rey. Y aquí cuenta Modric que una vez quedó realmente sorprendido por la reacción enojada de Mourinho hacia Cristiano Ronaldo. Fue durante un juego de la Copa del Rey 2013 en el que estábamos ganando 2 a 0. O sea, iban ganando. Y un rival con la espalda completa fue profundo en el sector izquierdo de nuestro lado. Cristiano no lo siguió y Mourinho le gritó nerviosamente que lo marcara. Con la acción terminada, el entrenador continuó quejándose. Surgió una verdadera disputa que cuando llegaron al vestuario, Ronaldo estaba desesperado, casi a punto de llorar y dijo Lo hago lo mejor que puedo y él continúa criticándome. Entonces entró Mourinho, se paró en el centro del vestuario y le reprochó a Cristiano. Enojado por no ser responsable durante el juego, los espíritus se calentaron y en cierto momento los compañeros tuvieron que intervenir. Mourinho es así, tiene reacciones sanguíneas y lo dice sin importar quién sea. Sentenció Modric. Pero sigamos con lo que le estaba diciendo. No se ha hecho, pero ¿por qué no se ha hecho un comunicado? Diciendo cómo estaban, si estaba mal físicamente Iker Casillas, para evitar todo este tipo de cosas. ¿Por qué no se ha hecho un comunicado? No, yo pienso que no se ha hecho un comunicado porque ha sido práctica común no tener el informe médico. Yo pienso que cuando no existe mala intención, todo se sabe y se puede escribir la verdad. Y de hecho, yo pienso que el mismo que hace las portadas sabe perfectamente que Casillas no ha entrenado las últimas dos semanas. Hay un hecho que es constatable. El tema es más profundo que esto. O sea, el viernes, día antes del partido y día que se da la convocatoria, el señor Casillas no entrena. El señor Sergio Ramos se retira en el transcurso del entrenamiento con problemas. El señor Cristiano Ronaldo no entrena. Y el señor Pepe no entrena. Ya después de todo esto, como les digo, si quieren hago un video porque esto es aún más extenso conocer cómo se empezó toda esta mala relación. De aquí fue que empezó a decir el propio Mourinho quién era el verdadero Ronaldo, que no había relación entre él. Por ahí ya empieza a hablar bien de Cristiano después de años. Cristiano Ronaldo dice que se queda con lo bueno. Pues yo personalmente creo que una de las razones por las cuales un Cristiano Ronaldo no va a ir a un equipo de Mourinho y Mourinho no va a ir a un equipo donde esté Cristiano o no van a coincidir es simplemente que no terminaron las cosas bien. Tal vez hoy en día ya no hay un gran problema. Quizás se puedan saludar incluso, pero yo creo que Cristiano no quiere trabajar con Mourinho. Si no, ya lo hubiese fichado para el Alnácer. O sea, si no, ya hubiese llegado a la selección. De hecho, ahí es donde te das cuenta que yo creo que la misma federación portuguesa quiso echar a Cristiano. O sea, le ofrecieron a Mourinho ir a la selección. Mourinho lo rechazó rotundamente. Y por suerte Roberto Martínez, pues ha querido a Cristiano y todo. Pero, ¿por qué creen ustedes que Mourinho no quiso llegar? Evidentemente hay algo ahí. Yo estoy seguro y les he dicho en varias ocasiones que el día que se retire Cristiano del fútbol, Mourinho inmediatamente va a la selección portuguesa. Tal vez no inmediatamente, pero digamos, en un año o tiempo después de que Cristiano ya no esté, los dirige. Y estoy completamente seguro que lo va a terminar haciendo, pero hasta que Cristiano ya no esté. Sin embargo, pues es a lo que voy. Creo que Cristiano no se olvida de lo que le dijo a Pepe, que trató muy mal a Pepe. Y creo que esto es algo muy importante, amigos. Pero es que ya no es ni siquiera solamente a Pepe, es que también se metió con él, diciéndole que no era el verdadero Ronaldo. Y Cristiano le celebró en la cara, o sea. Y segundo, pues es que no creo que Cristiano Ronaldo quiera ir a Turquía. O sea, si puede regresar a Portugal o ir a Turquía, ¿ustedes a dónde irían? Yo me iría a Portugal. Es ahí donde empezamos a decir, ok, el Fenerbahce para empezar tiene un poquito de problemas con Mourinho. Mourinho ya está dejando de entender que podría irse pronto. En el equipo ya tiene a Fred, ya tiene a Zin Maximil, tiene a Tadic. Tiene unos jugadores pues más o menos buenos, pero realmente irse a la liga turca no haría que Cristiano Ronaldo compita en la forma en la que puede competir. Cristiano tiene más nivel para desperdiciarlo en la liga turca. O sea, si Cristiano va a un equipo, creo que tiene que irse a un equipo pues aparte en Europa. Entonces es simplemente lo típico, aprovecharse la imagen de Mourinho de que es portugués, lo de Cristiano, generar polémica y buscar hacer ver que, uy sí, Mourinho está pidiendo a Cristiano. Ay, Mourinho va a dirigir al equipo de Cristiano. Ay, se va para Arabia. Por alguna extraña razón los medios de comunicación les encantan hacer esto, pero creo que están un poquito despistados y no se acuerdan pues de lo que ya ha pasado aquí. Que Mourinho también habla bien de Pepe y no quiere decir que yo crea que Pepe el día de mañana iría a un equipo de Mourinho. Evidentemente, pues eso no pasó después de que se fue del Madrid. Y conociendo cómo fue Mourinho, me temo que no puso a Varane porque realmente fuera mejor que Pepe. Es lo mismo que hizo con Iker Casillas. Creo que Mourinho se sintió traicionado tal vez por Pepe porque defendiera a Casillas en alguna ocasión. Y con eso le puso la cruz. Pero pues ya está esa etapa de Mourinho donde fue un gran entrenador y ayudó al Madrid en lo que pudo. Y con su propio nivel que tiene, ya pasó. Cristiano no va a irse a un equipo donde esté Mourinho. Y creo que con esto basta para que sea suficiente y que las personas desistan de pensar de que el Fenerbahce es una opción. Nuevamente se los digo. Amigos, tenemos que remar juntos. En el video pasado les insisto en que hay que ser pacientes. Entonces simplemente hay que decirle a Cristiano que se vaya a Darabia. Pero si vamos a pedir un equipo, pidamos todos juntos de momento el Sporting. Que es el equipo con mayor posibilidad. Insisto en que vean este video que les muestro aquí. Para que vean lo que está haciendo el proyecto. E incluso este otro video para que conozcan un poco más lo que piensa el ex compañero de Cristiano Ronaldo. Y ahora entrenador del Sporting. Pero también insisto en que hay que tener paciencia. Vamos a ver si este nuevo entrenador lo hace bien con el Sporting. Si retoman las cosas. Cuántos jugadores se van. Quiénes se van en invierno. O en el próximo verano. Hablo del Sporting. Pero ojo. Hay que observar qué pasa en Europa. Hay que ver qué pasa en el PSG. Qué tal que Luis Enrique se va, por ejemplo. Ancelotti tiene una mega campaña en contra. Se puede ir. Yo insisto. Imagínense un Ancelotti en el PSG. Si quieren hacemos un video de cómo sería un PSG con Ancelotti y con Cristiano Ronaldo. Cómo haríamos ese equipo. Pero pues evidentemente amigos. El Fenerbahce no es una mejor opción ni siquiera que el Sporting. Y peor aún. En los últimos días les mencioné. Que lo que más se ha hablado es de Dybala y de Talisca. Yo no creo que Dybala deje la Serie A para irse al Fenerbahce. O para irse a Turquía. Y mucho menos creo que lo haga Cristiano. En cambio, Talisca también suena. Creo que es un perfil que le puede gustar a Mourinho. Y ya sabemos pues que él estuvo en esa liga. Entonces yo espero que ojalá Talisca sí se vaya a la liga turca. Sería algo espectacular. Y me parece que es lo más probable. Gana mucho menos que el bicho. Le pueden pagar mejor en Turquía de lo que está ganando actualmente. Ahí es donde está la clave. Creo que a lo mejor Talisca es el que termina yendo pero no Cristiano. De ahí se agarró la prensa para decirte no, que va Cristiano porque estuvieron juntos, son portugueses. No, lo siento, eso no va a pasar. Y ustedes me dirán, pero Mourinho ya no habla más mal de Cristiano. Es que no le conviene. Imagínense que Mourinho hable mal de Cristiano todavía al día de hoy. Ya se le pasó lo caliente en su momento de que no pudo ganar la Champions con el Madrid. De que se puso en contra de él. Que Mourinho no pudo entender que se pusieran todos a favor de Casillas. Creo que le ardió muchísimo eso. Se soltó diciendo un montón de tonterías sobre Cristiano. Pero hoy en día no ha ganado nada. Sin Cristiano no ha podido ganar la gran cosa. O sea, se acabó lo que hizo Mourinho. Y hoy en día si se pone a criticar a Cristiano le va a ir muy mal. No es tonto. Mourinho ya no es el mismo. Mourinho se echó doble cara. Lo que dice de Messi, lo que dice de otros jugadores, es para quedar bien. Este ya no es Mourinho. Hace tiempo que Mourinho dejó de ser el Mourinho que conocimos en el Madrid. Y él solito se equivocó. Se echó en contra de casi toda la plantilla del Madrid. Y pues ni modo. Ahora paga las consecuencias de esa falta de tacto tal vez. A la hora de dirigir equipos. De estar con vestuarios. Y también pues su falta de escoger bien. Porque también se ha equivocado en escoger. Aparte de que tampoco tácticamente le da para volver a resaltar. Al menos en este momento no lo está demostrando. Así que eso. No perdamos la cordura. Cristiano sigue siendo Cristiano. No hay que estar urgidos en que vaya cualquier equipo. Justamente de eso hablamos. De que Cristiano se precipita en irse a un equipo tal vez. O que toma una mala decisión. Pues bueno. Ahora es la última gran decisión que puede tomar. Por así decirlo. El Sporting siempre va a estar ahí. Pero si decide otro equipo que no sea el Sporting. Tiene que ir a la mejor opción. Porque solamente será por un año o dos. De ir a Turquía. Prefiero que vendan a Taliska. Que se vaya a Laporte. Y que se vaya a Pioli. Y que le fichen a un mejor entrenador. Y traigan mejores jugadores. Sinceramente. Pero bueno. Insisto. No va a ir a Turquía Cristiano. Ni al Fenerbahçe. Ni al Besiktas. Ni a ningún equipo de estos. Así que nada. Ustedes comentenme acá abajo. ¿Qué piensan? Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse. Porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí! ¡Suscríbete!